El avión no se partió en el aire, aparentemente golpeó la superficie del océano en una posición de vuelo con una pronunciada aceleración vertical. Las operaciones de búsqueda para encontrar las balizas indicadoras continuará hasta el 10 de julio. Ustedes saben que las balizas utilizadas están programadas para emitir señales durante 30 días. Estamos extendiendo nuestra búsqueda por 10 días más para intentar hallarlas todas. Una segunda fase comenzará el 14 de julio con otros medios y un método diferente.